¿Qué es el Viento de la Economía? Y cuidar. Hace un año, cuando me invitaron por primera vez a este ya tradicional encuentro, soplaban vientos más fríos. Y a lo largo de estos 12 meses hemos podido enfrentar los empeñones que han afectado el ritmo de nuestra actividad. Aún nos queda camino que recorrer para estar donde queremos, pero confío que una vez más saldremos airosos. ¿Y en qué vaso mi confianza? En el potente desarrollo que ha experimentado Chile a lo largo de las últimas décadas, gracias a las bases sólidas de nuestra economía que hemos construido a lo largo de los años. Somos un país con una economía de mercado, abierto al mundo, como pocos. El manejo de nuestras finanzas públicas ha sido serio y responsable. Tenemos un sistema financiero robusto, con un marco que en general ha funcionado bien. Hoy tenemos una gran oportunidad para perfeccionarlo y fortalecerlo. Hemos sido capaces de construir instituciones robustas, que permiten, entre otras cosas, caralizar de manera adecuada los conflictos y dan un marco de certeza jurídica. La fortaleza de nuestras instituciones es algo reconocido desde el exterior, pero hoy en día se nos plantean importantes desafíos para reforzarlos. Esa es una tarea de todos. Como mencionaba, uno de los pilares de nuestro desarrollo es la competitividad de nuestros mercados, que no puede ser puesta en duda por algunos casos puntuales, y lo repito, por algunos casos puntuales. Durante décadas hemos ido profundizando la integración comercial con el mundo, de la mano de las políticas públicas explícitamente dirigidas a tal propósito. Por ejemplo, hoy más del 90% de nuestras exportaciones se destina a mercados con los cuales hemos suscritos tratados comerciales, y nuestros aranceles promedios han descendido de manera sistemática. Esta integración ha permitido que los destinos de nuestras exportaciones se diversifiquen, que la canasta de productos que exportamos se amplíe, y que nos transformemos en líderes mundiales en una serie de productos. Otro de los pilares de nuestro éxito económico es el manejo serio y responsable de la finanza pública. Esto se ha traducido en que como gobierno hayamos logrado acumular una cantidad muy importante de activos, que nos otorgan amplios grados de libertad y de flexibilidad para con la conducción de la política fiscal. La fortaleza de nuestras finanzas públicas es particularmente destacable si vemos la realidad de otros países. Este es nuestro patrimonio, es un gran activo y que no se logra en un solo día. Hace un año les señalé que el país necesitaba un nuevo sistema tributario que aumentara la recaudación fiscal en tres puntos del PIB y que avanzara en materia de equidad tributaria. Es precisamente el manejo responsable de las finanzas públicas el que nos condujo a comenzar con esta tarea, y no otras, de manera de garantizar los recursos para la reforma educacional y para contribuir al ahorro público. La solidez de nuestras finanzas públicas nos ha permitido mantener condiciones de acceso al financiamiento externo favorables. Chile es uno de los países cuyo riesgo soberano es de los menores de las economías emergentes y se ha mantenido estable a lo largo de los años. Esto fue ratificado en diciembre pasado, cuando colocamos de manera exitosa un bono de 2.058 millones de dólares. Este bono logró un spread muy festejoso. La tasa cupón en euros es la menor tasa histórica para un bono del gobierno de Chile y es la menor tasa que hoy se paga entre los países emergentes. Esta exitosa colocación no solo le ha permitido al gobierno financiarse en condiciones beneficiosas, también establece un benchmark para que las empresas públicas y privadas puedan acceder a un menor costo de financiamiento y a nuevas fuentes de financiamiento. Un tercer pilar de nuestro desarrollo es la fortaleza de nuestro sistema financiero. Después de la crisis financiera de 1982, nuestro marco regulatorio se hizo más fuerte, lo que permitió ir construyendo un sistema financiero resiliente a las turbulencias. De hecho, en la última crisis financiera internacional, 2008-2009, aparte de un breve episodio de tensión de liquidez, nuestros mercados siguieron funcionando de manera fluida. Si bien nuestro mercado financiero ha demostrado su solidez, existen espacios de mejora. Hay una serie de materias donde nuestra regulación ha ido quedándose atrás y debemos ponernos al día en un contexto de mejoras continuas a la regulación. Sin embargo, no solo se trata de acercarnos a ciertos parámetros regulatorios internacionales. Hoy enfrentamos episodios que han afectado nuestra reputación y prestigio. No podemos mirar al techo. Tenemos que establecer y exigir estándares más elevados en materia de transparencia y prudidad. Otro pilar que nos prestigia a nivel internacional es la calidad y solidez de nuestras instituciones. Así, por ejemplo, el último ranking de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, Chile aparece en el lugar 28 entre más de 140 países. En términos de solidez institucional, esta solidez institucional es la que nos permite vislumbrar que seremos capaces de enfrentar los complejos casos que hemos conocido. En el pasado supimos hacer frente a situaciones complejas y el país avanzó en soluciones constructivas. Esta no será la excepción. Sabremos salir adelante. Estos pilares son los que le dan solidez a nuestra economía y que nos permiten enfrentar las nuevas condiciones externas. El fin del ciclo de altos precios de commodities, sumado al impacto que tuvo el inicio del proceso de retiro monetario en Estados Unidos, ha tenido un impacto generalizado en la región. Décimas más, décimas menos, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, en los números, la gran mayoría de los países latinoamericanos crecieron en el año 2014 entre dos puntos menos de lo que se pensaba a comienzos del año pasado. Y en este contexto, Chile ha realizado un ajuste sano y sin desequilibrios. La cuenta corriente que hasta hace un tiempo era tema de preocupación por un abultado de déficit, se ha corregido de manera relevante y hoy no es un tema de preocupación. Este ajuste tiene un valor especial que es importante destacar, pues no se ha logrado en otros países que se han enfrentado a un proceso de desaceleración similar al nuestro. Un segundo elemento que habla de un ajuste ordenado es lo que ha sucedido con el mercado laboral. Si bien el desempleo aumentó el elemento respecto del año previo, este se ha mantenido en niveles históricamente muy bajos. Además, ha continuado la creación de empleo y en el último tiempo vivimos un importante repunte en el crecimiento del empleo asalariado. Un tercer elemento que destaca en el proceso de ajuste dice relación con las tasas de interés. Las tasas de interés de largo plazo han descendido y se ubican en niveles históricamente bajos, lo que sin duda contribuye a estimular la demanda interna y darle un impulso a la economía. En este contexto de sano ajuste, los flujos de inversión externa continuaron llegando con fuerza al país. Si en el 2013 los flujos de inversión extranjera directa habían alcanzado 20.600 millones de dólares, el año pasado estos llegaron a 23.300 millones de dólares, es decir, hubo un crecimiento en torno al 15%. Antecedentes más recientes en materia de actividad sustentan hoy un cauto optimismo respecto de la senda de recuperación de nuestro ritmo de crecimiento, dejando atrás lo que hace seis u ocho meses atrás era un debate, que por no decirlo menos, era un debate marcado de pesimismo. Hoy día estamos en un cauto optimismo y velar por esas expectativas y velar porque efectivamente los resultados del 2015 es efectivamente también una tarea de todos. Desde septiembre las tasas de crecimiento han ido aumentando. Además, los dos últimos registros de IMASEC sorprendieron al alza, tanto el de diciembre como el de enero. En los próximos meses podremos tener vaivenes en los datos de actividad por efectos base y factores puntuales. Pero lo importante va a ser la tendencia. Y en ese sentido es que nos encontramos en una trayectoria donde el promedio, el crecimiento, debiese ir al alza. Detrás del mayor ritmo de expansión que estamos observando, sin duda están los efectos del ajuste de la economía. La depreciación del tipo de cambio real le ha dado un impulso sustantivo a nuestro sector externo y hemos observado un repunte en las ramas transables distintas de la minería. Los datos que conocemos respecto de la demanda interna aún se muestran débiles. Sin embargo, algunos indicadores evidencian un incipiente repunte. El impulso proveniente tanto de la política fiscal como de la política monetaria contribuirá a que esta tendencia a la recuperación se consolide. Consistente con lo anterior, las expectativas tanto de empresas como de personas dejaron de deteriorarse. Hace algunos meses y han dado signos de mejora. En este contexto, las perspectivas de crecimiento de este año han comenzado paulatinamente a revisarse al alza. Cuidar este clima de cauteloso optimismo es tarea de todos. El año pasado, cuando estuve por primera vez en este evento, hablé también de la importancia de impulsar una sólida alianza público-privada para el crecimiento. En el camino aprendimos a escucharnos. Y lo repito, hemos todos aprendido a escucharnos. A esta altura, puedo decir que hemos dado pasos concretos para forjar esta alianza público-privada. Como Ministro de Hacienda, daré los pasos que se requieran para que sigamos avanzando. Esta alianza público-privada se ha introducido en acciones concretas. El año pasado, en el contexto del Chile Day, en Londres, nos comprometimos como gobierno a avanzar para que Santiago se constituya como una plataforma financiera regional. Este es un anhelo antiguo. Para lograrlo como gobierno, debemos hacer las adecuaciones necesarias a nuestra legislación, de manera a facilitar el emprendimiento del mundo privado, para hacer que los servicios financieros se conviertan en uno de nuestros polos de desarrollo. Uno de los ámbitos donde se expresa de manera más concreta la alianza público-privada es en materia de concesiones. Nos comprometimos a adjudicar 1.100 millones de dólares en nuevas concesiones al primer año de gobierno y para el 2015, adjudicaremos otros 1.500 millones de dólares en el segundo año de gobierno. Aprovecho de comentarles que en un rato más la Presidenta de la República hará nuevos anuncios en materia de concesiones e infraestructura y es la principal razón por la cual no me podré quedar en todo el panel. Junto con estos avances, hemos iniciado trabajos para ampliar el alcance de mecanismos de concesiones a otras áreas, en particular en materia de transportes. El Plan de Infraestructura en Transporte Público, anunciado en enero pasado por la Presidenta, contempla inversiones por cerca de 4.200 millones de dólares, de los cuales esperamos 2.000 millones de dólares, se materialicen por la vía de concesiones. Estas decisiones en materia de concesiones no sólo responden a la lógica del financiamiento de las obras de inversión en infraestructura. Aquí hay una decisión política en el sentido de buscar los espacios para construir alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado. En enero, anunciamos el Plan para Potenciar la Inversión en Viviendas, mediante un programa extraordinario de subsidios habitacionales para proyectos de integración social, trabajo que realizamos con la Cámara Chilena de la Construcción. Este dará un fuerte impulso a la demanda para las empresas constructores e inmobiliarias. Esta iniciativa ha resultado muy exitosa y debo decir que en menos de 60 días los anuncios que hiciéramos hoy día están casi en un 99% cumplidos. En noviembre dimos a conocer un conjunto de 27 medidas de corto plazo para agilizar en la materialización de proyectos de inversión privados. Estos contemplan tantos medidas para fortalecer la gestión de los organismos públicos involucrados en el otorgamiento de permisos como medidas regulatorias normativas tendientes a facilitar de los procesos de aprobación de los proyectos. Estas medidas serán despachadas a fin de este mes y puedo decir que gran parte de las mismas ya se encuentran implementadas. El año pasado dimos a conocer nuestras agendas de productividad, innovación y crecimiento y agendas de energía. Estas agendas también son una expresión de la alianza público-privada y nuestra prioridad por enfrentar dos temas claves para nuestro crecimiento futuro como son el estancamiento de la productividad y los costos de la energía. La Agenda de Productividad se ocupa de una serie de bienes públicos y de financiamiento que precisamente potenciar la innovación y la productividad de las empresas privadas. Del conjunto de las 47 medidas contempladas en la Agenda ya se han comenzado a implementar 21. Hemos creado un fondo de inversiones estratégicas que permitirá financiar bienes públicos necesarios para agrediar inversión en áreas estratégicas. Ya se encuentran operando los centros PYMES-PORTA, se aumentó en un 50% el presupuesto para líneas de financiamiento a emprendedores por medio de instrumentos CORFO, esto, entre otras medidas que ya se han llevado a cabo. La Agenda de Energía también se ha comenzado a implementar de manera exitosa. Hemos logrado mediante modificación en los procesos de licitación reducir los costos de energía y la inversión en el sector ha aumentado de manera notoria. Si a comienzos del año pasado estábamos en construcción de 28 proyectos, en noviembre ya se construían 45 proyectos que aportarán 3.500 megawatts al sistema. Los avances que hemos tenido en materia energética son sumamente relevantes. Durante varios años uno de los cuellos botellas más severos para nuestra economía era precisamente el alto costo de la energía. Hemos dado pasos concretos que han permitido reducir dichos costos y seguiremos profundizando en este esfuerzo. Durante 2015 seguiremos trabajando para profundizar esta alianza público-privada que es estratégica y que es en pos de fortalecer el funcionamiento de nuestra economía de mercado. Hemos hecho muchas cosas pero el recambio de desafíos es permanente. Las noticias que hemos conocido en el último tiempo nos indican áreas claves donde debemos poner nuestro foco para garantizar un adecuado funcionamiento de los mercados. Para lograr un crecimiento vigoroso y sustentable se requiere un ambiente de transparencia y de mayor competencia. Mercados competitivos son clave para garantizar una eficiente asignación de recursos y que los beneficios del crecimiento se traspasen a todos los ciudadanos. Es por ello que impulsaremos decididamente un proyecto de ley que fortalezca la libre competencia el que ingresará al Congreso antes del 31 de marzo. Asimismo debemos avanzar en mejorar la regulación del sistema financiero para garantizar una mayor estabilidad y transparencia. Es por ello que fortaleceremos la superintendencia de valores y seguros en su rol fiscalizador y mejoraremos su gobierno corporativo. También impugnaremos un proyecto de ley que reforma la ley general de bancos que no solo le da mayor fortaleza y estabilidad al sistema bancario sino que también saca cargo de garantizar permanentemente la integridad de los controladores velando por la debida protección a los depositantes. Finalizo enfatizando cuatro mensajes. En primer lugar varios antecedentes nos indican que la economía está paulatinamente retomando la senda de un crecimiento más vigoroso. Esto nos hace tener un cauto optimismo. Las expectativas han ido mejorando y debemos cuidarla. esa es y debe ser nuestra principal tarea que el año 2015 tengamos mejores resultados que en el año 2014. En segundo lugar debemos seguir trabajando juntos para el progreso de todos. Hemos trabajado por construir una alianza público-privada en diversas áreas donde la complementación de la acción pública con el esfuerzo privado son claves para el desarrollo del país. Seguiremos por esta vía. El contexto actual nos plantea nuevos desafíos para fortalecer la competencia de los mercados aumentar la transparencia y mejorar la fiscalización y regulación. Pero no solo se trata de avanzar en materias regulatorias y sancionatorias también se trata de mantener y elevar los estándares éticos con los que se llevan adelante los negocios. En este sentido valoro las recientes declaraciones tanto de la SOFOFA como de la CPC en el sentido de condenar enérgicamente los comportamientos reñidos con la ética y establecer nuevos códigos de conducta. En tercer lugar debemos cuidar y fortalecer nuestras instituciones para fortalecer la certeza jurídica que es fundamental para los proyectos de inversión y lo voy a volver a repetir nuestra certeza jurídica que es fundamental y piedra angular para el crecimiento en Chile para los proyectos de inversión para los proyectos de inversión que lleva al sector privado que es el motor del crecimiento de nuestro país. Un país serio como Chile debe estar permanentemente actualizando y perfeccionando su institucionalidad y sus regulaciones. En este marco debemos lograr que las controversias que surjan en las comunidades en relación a proyectos de inversión se resuelvan a través del entendimiento y cuando esto no ocurra se resuelvan a través de instancias especializadas. Para esto será necesario introducir modernizaciones y adecuaciones a nuestra legislación y eso es efectivamente lo que haremos. Todos los actores debemos procurar un buen clima institucional y social para el desarrollo de las inversiones. Los últimos acontecimientos ocurridos en distintos ámbitos refuerzan la necesidad de que como país serio denos nuevos pasos para perfeccionar nuestra institucionalidad sobre la base de reconocer dónde están las debilidades y construir los necesarios acuerdos transversales para hacer correcciones efectivas. Por último quiero reafirmar nuestro compromiso con el crecimiento del país fundamental para lograr un desarrollo inclusivo. Haremos todo lo necesario para garantizar que esta paulatina recuperación se consolide en el año 2015 y el sector privado para esto es fundamental. No hay tiempo para enfrascarse en recriminaciones y lamentos tenemos que actuar decididamente hoy. Muchas gracias. Gracias.